Estas diciendo que el Tech 4 mejor tienen para hacer una fogata Anda full... Full derecha, Juan Siempre full derecha, Len Ok, ataque un penal que no debía Va, no has comido nada No, esto parece a su mamá Toma, 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 Toma ¿Y esta placa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Le cortes hasta ahora bien Intenta cocinarlo primero Es fibra pura 100% natural Está ahí a comerlo Ah, me morí Ay, güey, me tragaron ¡No mames! ¿Qué dices? Se la traga Güey, no mames, entré a otro lado ¡Sala aquí, güey! Ah, te trago un culo de tierra Sí, sí Encontré un culo de tierra Te guardiaste, Juan Vaya, que hay... ¡Ah, una araña! ¡No jodas! ¡Quítate, güey! ¡No, güey! ¡Cuja, ayúdame! No tengo idea de dónde está ¿Qué se puede hacer con oro? Eh, todo lo bueno es con oro ¡Un loso, no mames! ¡Un loso! ¡Corre! ¿Quién tenía caca para reutilizar estas jugadas? Yo traigo caca ¡Ay, me la comí! ¡Me la comí! ¡Me la comí! ¡Me la comí! ¿Con cuatro cabezas de puerco en un palo? ¿Cada uno? ¿Qué tofá? Es un santuario, parece ¿Qué rajo, Juan? ¿Dónde está? Me fui directo para abajo ¿Para abajo, derecha o para abajo, izquierda? Para abajo, izquierda Abajo, tejano Ok Uff, comida El cofre ahí es para la comida El otro cofre para ingredientes ¡Oja, los probé, eh! Pero, ¿por qué tienen las razones? ¡Qué dificultad más! No esperaba de por qué comer ¡No, men! ¡Una culebra grandota te tragó! ¡Uy! ¿Cómo está Lidon? ¿Qué era el Roman? ¡Oh! Vi que algo se comió Leng Me recuerda, muchachos Comer hongos venenosos es malo Pero ahora me viene siguiendo ¡Ay, güey! Creo que es la mascota de Babs ¿Se lo sigue? ¡Hueón! Quédate ahí A ver, tráelo, tráelo a pegarle ¿A de dónde? Aquí está, aquí está Babs, ven ¡Ay, no! ¡Échete fuego! ¡Hueón! Zona buena para las plantas respetadas ¡Ah, cabrón! ¡Ay, yo me lo estaba comiendo! ¡No, Leng murió! ¡Ay, se murió Leng! ¡Uy, me cago con su mochila! ¡Ja, ja, ja! ¡Este hijo de puta! ¡Monstruos! ¡Ut! ¡No tengo vida! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Se pone la mascota de... ¡Noooo! ¿Cómo le pego? ¡Con la F! ¡Con la F! ¡No! ¡Vamos a un vacío del monstruo! ¡Aaah! ¡No! ¡Hay bastantes! ¡Viva! ¡Coja, te rodea! ¡Ayuda! ¡Vavs! ¡No! ¡Vavs! ¡Vavs! ¡Corre! ¡Corre en línea recta, Vavs! ¡Corre en línea recta! ¡Vavs! ¡Aquí se rueda! ¡Aquí se rueda! ¡Hace muerto! ¡Hace muerto! ¡Fruja! ¡Tres esquivas! ¡Tres esquivas! ¡Cuidamos el último momento de Vavs! ¡Vavs! 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 ¡Ya se nos están cubriendo! ¡Sobrevivimos nueve días! ¡Vavs! ¡Vavs! ¡Corre! ¡Que llegamos al 10! ¡Vavs! ¡Vavs! ¡Corre! ¡Por ahí no es! ¡Corre! ¡Vavs! ¡Inclínate un poquito más! ¡Inclínate un poquito más! ¡Ay! ¡No! ¡Lo mataron! ¡Lo cazaron! ¡Te dije que no te murieras! Bueno, entonces este... ¡Echaron! ¡Cándanos algo! Porque encima la SwissBerry anda a 3 en vez de a 1 Necesitamos el estiércol si... Genocos ... ... ... ... ... Tengo un topo... ¿Serios para algo? Lo matas y hay comida No, pero lo tengo en mi inventario Matalo, estoy derecho, lo cortas en el cuello y se hace carne Pero entra en mi bolsillo Increible Si queremos una presa, lo sueltas Es un topo, nunca son imbécil Oh, a nadie le equivocado Me equivocaron bastante Se parecen bastante Nooo Ay, ya los castores son horribles Y los topos peor, pero son diferentes Vos se acuerdan de la rata esa de Kim Posible Que parecía un pito Puedo, puedo meter al topo Vivo al A la hoguera Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Ya lo hice Bueno muchachos Nos traigo la cura para el hambre ¿Como que es esa porquería? Solo hay que fertilizarla, así que listo Van, ¿se podrá hacer granjas? Yo no sobreviví, ya hablamos de granjas Jajaja Jajaja Mira Archie, primero mantien tu y luego al capitalismo Jajaja 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 Probable una Ah, el de acá... ¿Cuál? Acá se metió Jajaja 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 Encontré más cucas ¡Cueces! Juntito Reflejo de gato Dale Nooo Me esquivó el ataque weón Noo Una más, una más Una más, una más Tiene un collar de evasión Ya dale What? Punden todos los pétalos en ese stack Ah lol Esos pétalos Me voy comiendo como 30 ya Nooo Si planto pa la verga Oye déjame un pal Oh my god Esto va a estar épico Papus La comida Esperad Toma 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 Ya Te lo estás comiendo creo Jajaja Es que era el otro click weon Está huevado Me voy a quedar aquí formando la estiércula No No Me estás juntando acá acá Soy humilde weón Buen, pasame la madera, porfa No la veo, buen Ahí está, tirado, aquí ¿Quién está yo? ¿Qué cosa? No, buen Ah, ya, 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 ya Ah, tú eres la... ya, eres feminista Puta, igual que mala suerte, solo hay dos búfalos, buen Si hubiéramos más, ya ha terminado Ya fertilizan absolutamente todas las lluices y berries ¿En serio? ¿Entonces me puedo volver? Sí Voy a poder ver a mi familia, ¿no? Quiero ver a mi perro, guen No la vas a comer por tres días ¿Y para qué se ve esta planta, Kuzma? Cómo ha crecido este pueblo, guen Estamos prosperando, guen La madre de Rusia estaría orgulloso Con la... recuerde con la F y se pega Ahí va con la F A ver si ven, listo Vamos a probar No me deja Siento la atención, señores A ver, ponte en cuatro ¿Pueden... pueden inspeccionar a mi perro también? Sí Por ahí no, viejo Tengo hambre Tengo hambre Comete esto ¿Cómo estoy hambre? No, estoy peleando con una abeja para comérmela No, estoy peleando con una abeja para comérmela Estamos en verano No sé qué mierda pasó ahí No, se prendió todo No, ho, ho, ho Wey, se prendió todo Wey, se prendió todo Ya valió verga Ya mátate, Grimm Métete a pelear, wey Vámonos No, no, no Entrenle putos Ah, me morí Oh, se fue la mierda Qué triste Nuestro mundo, wey Se perdió todo, muchacho Todo, todo ilícito Nuestro mundo de ensaño, wey Casi aprendemos a jugar Jajajaja